Jode, pero no tiene tu cari- Ronda de sobres, aquí están los tots, ¡vamos a por el primero! ¡Camina! ¡Cúdese el azul! ¡Argenturo! ¡Taliafico! ¡Taliafico de mi vida! ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡No madre! ¡Ay! 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 ¡Qué stats! ¡Ay! ¡Qué estadísticas! ¡El primero! ¡El primero! ¡Corre! 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 ¡Cambiamos el 1! ¡Cambiamos el 1! ¡Cambiamos el 1! ¡Cambiamos el 1! ¡Volando! ¡El primer sobre! ¡Ponemos el 1! ¡Taliafico! Pero bueno, pero ¿cómo se puede tener tanta coña? ¿Cómo se puede tener tanta coña? ¡¿Por qué? ¡No me pasé! ¡¿Invejez de 2 Vin does 6 años! ¡Dalgerús de un 1 n.'' ¡B Ferrez de significa que viva un 1! ¡Invejez de Predator 2, 0.8 Yo me pondría 76 euros, ¡Siимо! ¡No! De nada! ¡Invejez de la 1eration! Gracias por ver el video.